Hola profe, te quería enviar un mensaje porque en el taller de religión, en el primer punto que es buscar la cita bíblica a Génesis 13, de que testículo a que testículo es. Dice Robinson que para apagar los micrófonos al F4, vamos a ensayar al F4. Dice Robinson que para apagar los micrófonos al F4, vamos a ensayar al F4, vamos a ensayar al F4. Dice Robinson que para apagar los micrófonos al F4, vamos a ensayar 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 al F4. Buenos días, Cristinita, ¿cómo amaneciste? Únete ahí a tus compañeros. Ayer estuvimos hablando de la creatividad, hoy vamos a hablar... Hola profe, ¿cómo estás? Buenos días, ya llegué. Buenos días, buenos días, únete ahí. Vamos a cerrar todos los micrófonos, ¿listo? Cerramos los micrófonitos, listo, eso. Hoy vamos a hablar de la paciencia, la paciencia, el acto... Hola profe. Hola Santiago, buenos días. Cerremos todos los micrófonos, listo, gracias. Les decía, la paciencia es la actitud que hace que el ser humano... Hola profe, qué pena, no me deja abrir el computador. Felipe, siéntate. Mami, se acabó el café. Eh, vamos a... Chicos, necesito que se concentren los papitos que estén aquí. Cierren todos los micrófonos, por favor, gracias. Mami, se profe, se ve muy feo. Recuerden que la clase se acaba en 45 minutos, nos saca del aire, entonces hay que aprovechar el tiempo, listo. Buenos días, profe. Buenos días, Sara, ¿cómo está? Buenos días, siéntese hija. Sí, cierren los micrófonos, cierren los micrófonos, cierren los micrófonos todos, ¿ok? Lo doy por visto, no voy a tocar el tema. Este, ustedes si quieren investigar sobre, sobre él, háganlo, hay contenido en la plataforma. Y les pido que hagan investigación, que vean, este, les dejé el documental, no sé si alguno lo vio. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes vio el documental? O sea, literalmente acaba de decirnos que va a dar por vista la clase y que va a dar por terminado el, el módulo. Porque no puede seguir trabajando con lo que le entregamos. O sea, literalmente ya nos mandó por un tubo y ya nos dijo que no nos va a dar clases. O sea, ¿tú crees en serio que eso es lógico? O sea, ¿estamos pagando la perra mensualidad para que nos venga a decir estas mamadas? O sea, todos estamos bien imputados. Ok, Carlos, ¿era tu micro? ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¿Quiénes, quiénes? O sea, yo no! ¿Quiénes, quiénes? No, no, no. ¿Quiénes? 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 ¿Quiénes, quiénes? ¿Quiénes, quiénes? ¿Quiénes, quiénes? ¿Quiénes, quiénes? O sea, en la que tiene años o algo. Creo que depende de los estados éticos de la profesión etica, y en realidad, yo he escuchado que social work tiene que tener muy altos standards, y, como, buenos en términos de cosas y que, a veces, personas de otras profesiones no tienen... ¿Qué pasó? No vi nada. Así que, si te voy más, eso no es ninguna... ... ...scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region, do you think relations with the north may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What else is this going to be for the region? My apologies. Sorry. North Korea... South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited, una mano. ¿Y cuántos dedos tiene esta mano? ¿Me ayudan a contarlos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay, Dios mío! ¡Mi Sara puso seis dedos en esta mano! Voy a tener que editar el video. ¡Hola, mis niños! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a cantar la canción de la papaya. Queremos que todo nos bailen la papaya. Queremos que todo nos bailen... ¡Nos bailen la papaya! ¡Francisco! Median que adquirimos Aprendizaje Ahí fue puerca Ay muchachos, que pena Esperen que es que hubo una balacera Aquí al frente de mi casa Presente Muy bien Homero Leal Presente Miguel Miguel Y estaba guay ¿Alguien puede llamar a Santa? ¿Miguel? Con esas dos Encima no te hacen guarras de la foto Bueno, voy a silenciar a Miguel Estáis todos activados menos Miguel Que no calla ¿Vale? ¿Quién ocupado por otra empresa que le ha hecho un pedido? ¿Me entendéis? Oye, ¿qué era esto? Achó No Ay, yo la he dejado porque ahí la puse Ay, no, 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 la he dejado ahí No, la he dejado ahí porque ahí la puse No sé yo, no, joda No me guste la lengua que hago de racha No me guste la lengua que hago de racha No me guste la lengua que hago de racha Hay un Mariano que me aparece abajo que quiero saber quién es Y me aparece Rosa Melano Como Rosa Melano no está en mi cosa lo voy a eliminar Bien, esperen que saque Rosa Melano ¿Quién más será? Nadie más Bien En mi sitio de remitencia Dinos Ok, no lo escucho bien Dele CTRL F4 para activar el micrófono por favor Le doy CTRL F4 A mi pulso ya chicos, todo con TA Ok Ok, cuento 3 1, 2, 3 El sistema del motor cede energía Entonces hay un cambio Hay un cambio Y ahí es que se produce el cambio de energía Ese cambio de energía que tiene que ver entonces con la... ¿Hasta aquí me seguís? No, no, no te sigo No sé si me seguís o no No ¿Va bien todo? No, no va bien, no va bien Va mal, va mal Vale, fenomenal No, fenomenal, no, va mal Hola profe Hola profe Necesitamos aclarar una duda sobre la... ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Más al 10% del PIB El Tesoro Público en el último mes también ha aumentado su emisión de deuda Y la prima de riesgo empieza a subir de nuevo incluso con las compras del DCE ¿Cuándo va a presentar el gobierno sus previsiones? ...del semestre Trabajen Hola, buenas tardes Disculpa, ¿Querías saber si todavía tienen sasher de chocolate? Perdón, perdón ¿Querías saber si todavía tienen sasher de chocolate? No, no, yo creo que estás en la... ¿Qué precio tiene? No, aquí no, este, estás hablando... Ok, ¿y puedo pasar por ahí como a la una y media? ...quizaje de chocolate, no tenemos ahorita Este, yo creo que alguien estaba hablando por teléfono La profesora, ¿no? La profesora, no, gracias Y es chamaco, le mandé el carro, me cago en todo Y... pues, es que sigue ahora la escena, ¿verdad? Todavía es la primera escena porque estamos en... ¡Ay, no! ...la... 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 ...le llorarle a veces ...en la bodega, ¿ok? Y lloró de... ¿Quién más se integró a la... ...Rosa Meltroso? Dice acá ¿Quién es Rosa Meltroso? No la tenía acá en el grupo, ¿ah? No está ella Rosa Meltroso Aparece tu nombre, Rosa Menstruoso ¡Ah, ya! ¡Es una broma, ya! ¡Por Dios! ¡Ya! ¡Mire qué sonar! ...los personajes principales y ese es el mayor error que habéis tenido todos Pero aquí existe un puta pesado ¿Quién ha dicho eso? Una puta polla Una puta polla Chicos, ¿quién ha dicho eso? Coña, Amanda se dejó el micro abierto, tú Eh, pero no, ahora... No, perdón, Marta O sea, que es que estaba hablando conmigo porque me dejó el micro sin querer Pero que es que no te lo decía a ti Pero, o sea, lo siento muchísimo No, 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 Amanda, que no Pero aunque no me lo dijeras a mí Es una falta de respeto, que estamos dando clase Júramelo Lo siento muchísimo, es que no me voy a preguntar Que no, que lo siento, no Te quedas al final de la clase y voy a hablar con tu tutora Una cosa, en la encuesta de evaluación hay una pregunta que pone de uno a dos Claro, son los de mi clase, tío No se enteran de nada Enten con los putos Es un hijo de ahí Estoy entrando todo Eh, alguien tiene el micrófono abierto Y no debería de tenerlo ¿Qué puedo hacer? No sé qué ¿Qué empezaron, por favor? Chicos, chicos El micrófono, el micrófono El micrófono Asuman lo que hoy día tenemos en Chile Los impuestos O las cotizaciones tradicionales ¿Cómo es graficado el oscurantismo dentro de la historia universal? ¿Alguien me puede decir? Sí, señor, yo qué sé Yo me nací Claro, pero No voy a las chuchas Y apenas tenemos 20, 25 años